Hace ya medio siglo, bueno, hace poco más de medio siglo, me encontré con Luis Carlos en el segundo piso del edificio central, donde por ese tiempo funcionaba la facultad de ciencias jurídicas y socioeconómicas, bajo la guía tan severa como ecuánime del orgullosamente jesuita padre Gabriel Giranda. Era un tiempo, como pocos, de ideologías simplistas o de utopías sin tope que recorrían las montañas y las aulas de América Latina. Y aunque tal vez no lo entendimos entonces, la Javeriana nos libró de los extremos, nos enseñó a diferir sin amarguras y a estudiar como hermanos el Código Civil de don Andrés Bello, la Constitución de Núñez y de Caro o el curso de Economía Moderna del profesor Paul Samuelson, que por supuesto pronunciábamos Paul Samuelson. Un par de años mayor que yo, Luis Carlos había llegado de un colegio oficial, de aquella resia cultura santandereana y del hogar sin finces que formaron doña Cecilia Sarmiento y el doctor Mario Galán Gómez, por muchos años expresidente de Ecopetrol. En tercero de carrera, Luis Carlos intentó la aventura, como siempre improbable, de una revista estudiantil que bautizó Vértice y de la cual recuerdo que alcanzaron a salir varios números. Los suficientes y suficientemente liberales para captar la atención de Eduardo Santos, director propietario del tiempo, que lo llevó a trabajar por las tardes en ese diario de gran circulación. Luis Carlos estuvo a la altura del tamaño desafío y, sobre todo, encontró allí a su novia, su compañera y su báculo incansable, la también javeriana doña Gloria Pachón Castro, quien ha escogido regresar en este vigésimo quinto aniversario a su alma mater, porque aquí anidan tantos de sus recuerdos mejores. Las columnas del tiempo le fueron granjeando a Luis Carlos la admiración y el afecto de Carlos Gerard Restrepo, un estadista y un jefe que, más allá de toda controversia, fue el constructor de muchas de las instituciones públicas de Colombia y un promotor incansable del talento como razón del ascenso. Me refiero a que la encuentro porque, creo yo, fue decisivo toda vez que ahondó en Luis Carlos las huellas paralelas del sentido de lo público y el rechazo vertical de lo que entonces llamábamos los vicios de la clase política. Esa manía, tan extendida antes como ahora, de servirse de lo público, sobre texto de servir al público. Por mediación de Carlos Lleras, el presidente Misael Pastrana Urrero designó a Galán como ministro de Educación cuando tenía 26 años, no había cumplido los 27, siendo tan joven que algún periódico afirmó que él mismo había firmado su diploma de abogado. Joven, en efecto, y soñador. Porque Galán fue, sobre todo, un soñador. El ministro propuso un revolcón educativo de padre y señor mío, que pisó muchos callos y que acabó en bochinches, cuyos ecos, recuerdo, provocaron incluso la primera y creo que única huelga estudiantil en los 410 años de esta universidad avellana. Desde entonces, las altas y las bajas de Luis Carlos Galán se hicieron parte, como lo merecían, de la prensa cotidiana y de los anales de la historia oficial. No voy a repetirlos. Evocaré, sí, la creación del nuevo liberalismo, aquel esfuerzo y aquel sueño de construir un proyecto liberal sin los amarres y atajos que se resumen bajo el mote clientelismo. Un esfuerzo y un sueño donde lo acompañaron javerianos por formación o por dedicación, como Gabriel Rosas Vega, Alberto Villamizar, Mara Cristina Ocampo o Alfonso Valdivieso Sarmiento, entre los nombres más próximos a mi propia memoria. Vinieron luego los años de trabajo y debates desde el Congreso, de recorrer sin cansancio las ciudades y los pueblos, exponiendo y defendiendo el ideario que en buena hora se ha venido y reeditando en estos días, despertando entusiasmos y esperanzas, hasta forzar al partido liberal, ese gran elector que para entonces yo, aunque en escala por supuesto modestísima, trataba de modernizar desde adentro. Forzar, digo, al partido liberal a que la candidatura presidencial para las elecciones de 1990 fuera escogida por el voto popular. Luis Carlos Galán Sarmiento iba entonces a ser el presidente de Colombia. Y en ese punto sobrevino la tragedia. De modo excepcional y literalmente heroico, Luis Carlos, a sabiendas, escogió decir no a los que tantos otros decían sí y a los silencios o a las paráfrasis que les dictaban a los demás políticos la amenaza mortal del narcotráfico o el canto seductor de sus riquezas legendarias. Eso, señoras y señores, queridos estudiantes, ese era y este es el doloroso cáncer de Colombia, el medio Estado o el pedazo de Estado criminal que forma parte del Estado colombiano. No son los actos de corrupción grande y pequeña, no son los delincuentes que de cuando en vez acceden a los altos cargos públicos. No es ni siquiera la penetración parcial o ocasional del Estado que describen los textos de teoría política. Es la existencia duradera de focos y entidades oficiales que desde adentro y desde arriba se dedican a cometer delitos contra la vida y los bienes de los ciudadanos. Duele decirlo, pero en la vida y la muerte de Galán fue el narcotráfico, el todopoderoso cartel de Medellín instalado en las cúpulas del partido político mayoritario y de los cuerpos de seguridad del Estado. Recordar hoy el nombre de sus asesinos o los pormenores de superfidia, sería profanar el nombre de Luis Carlos. Yo no puedo dejar de recordar que en estos cinco lustros transcurridos desde aquel día hacia la vida pública en Colombia y el Estado siguen estando infectados por organizaciones criminales. de los 200.000 muertos que en medio siglo hemos tenido en Colombia, pasando por la mal llamada cárcel de la catedral o el proceso 8.000, hasta los 172 parlamentarios o exparlamentarios, gobernadores y alcaldes de ciudades mayores que en los últimos años han sido sindicados de complicidad con los masacradores. Esas señoras y señores, duele decirlo, es el cáncer que padecemos, que sigue estando muy arriba y muy adentro de la vida pública en Colombia. Somos gotas en el río de la historia y la obra de Galán, como todas las obras de los hombres, todavía necesita completarse. Esa obra en lo esencial es la afirmación o el rescate de lo público. Algo tan elemental y tan significativo como que el patrimonio público es para uso exclusivo del público y que las decisiones públicas deben ser fruto de la conversación pública, no de la violencia o de la coacción. La obra de Galán sigue inconclusa, pero su espíritu, su ejemplo y su acicate siguen aquí para decirnos que nuestra gran tarea y nuestro compromiso de ciudadanos y patriotas de veras es recuperar lo público para el bien público. En efecto, la historia de Colombia, la parte más hermosa y más terrible es el choque tan peculiar de nosotros entre el medio país de la narco-violento cliento-corrupción y el otro medio país del Estado de Derecho, el argumento racional y el trabajo como escalera hacia el éxito. La vida de Luis Carlos Galán fue la eclosión de ese país mejor. La muerte de Luis Carlos Galán fue el coletazo de ese país peor. Más que su programa político concreto y sus muchas propuestas de gobierno, creo yo que la impronta de Galán, lo que lo hace grande y única e imperecedera es su legado ético. Lo público es sagrado y hay límites que ningún dirigente puede transgredir a una costa de su propia vida. En un país que sigue estando enfermo como el nuestro, esta lección heroica es la gran enseñanza que nosotros y ustedes, javerianos, tenemos que aprender y transmitir a los que siguen. Haber sido testigo de la saga de Luis Carlos Galán fue sin duda un regalo de mi vida y una de las tristezas hondas de mi vida. Que la tierra, Luis Carlos, esta tierra colombiana que tú amaste y por la cual entregaste tu vida joven a las manos que sabías asesinas. Que esta tierra, Luis Carlos, te siga siendo leve, te celebre, te recuerde y te prolongue en cada uno de los estudiantes que esta universidad tuya y nuestra entrega cada día al sueño y a la esperanza de la mejor Colombia. Muchas gracias.